Muy buenas a todos chicos y bueno, aseguran que Luis Suárez quiere ir a la Liga de Estados Unidos, a la MLS Y esto lo confirma uno de los mejores amigos de Luis Suárez, Nicolás Lodeiro Que fue compañero en la selección uruguaya y que son íntimos amigos Dice que Luis Suárez quiere ir, ¿cuándo? Vamos a ello Vimos como decía Nicolás Lodeiro, uno de los mejores amigos de Luis Suárez en la selección, etc Ha confirmado que Luis Suárez quiere ir a la MLS, lo dice claramente, dice quiere venir a la MLS Luis siempre pregunta sobre la Liga, su sueño era jugar en el Barcelona, ya lo conseguido Está jugando a un gran nivel y se siente muy cómodo allí, pero tarde o temprano vendrá a la MLS Bueno, con suerte dice A él le gusta la Liga, siempre me pregunta cosas al respecto a la Liga de Estados Unidos Ojalá también pueda jugar en mi equipo, aunque esto ya puede ser una tarea más difícil Creo que solo es cuestión de tiempo que antes o temprano Luis Suárez está aquí Esto es un rumor que ya se había dicho desde hace bastantes meses Incluso yo hice un vídeo por junio o por ahí Diciendo que Luis Suárez esta iba a ser su última temporada en el Barcelona Y lo sigo manteniendo Creo que esta va a ser la última temporada de Suárez en el Barcelona Aunque Lodeiro dice que va a ser cuando termine el contrato Luis Suárez con el Barça Que se va a ir a la Liga de Estados Unidos Sabemos que él quiere ir ahí Sabemos que es una Liga que le atrae Sabemos que Beckham también lo quiere para su equipo Y que le va a ofrecer muchísimo dinero Luis Suárez que va a cumplir 33 años en enero Y hombre, yo pienso que si su nivel mes bajo no está en forma Le cuesta cada vez más quizás del paso de irse a otra Liga Yo sigo pensando que a Luis Suárez todavía le quedan dos años buenos Para jugar en un club europeo En un grande, de hecho, en el Barcelona Si él tuviese un rol más secundario como suplente Que salga en segundas partes en algún partido también titular Pues pienso que a Luis Suárez le quedarían dos años perfectamente Eso sí, todos los partidos titular como lo está haciendo ahora mismo Que juega todos los partidos los 90 minutos Yo pienso que no está para eso Pienso que ahora mismo sí Porque acaba de empezar la temporada Pero cuando lleguen los meses Febrero, marzo, abril Vamos a ver cómo está Luis Suárez Vamos a ver cómo tiene las piernas Está muy cargado, está muy cansado Vamos a ver si no le pesan cómo pasó hace un año Es decir, Luis Suárez es muy bueno Y todavía yo pienso que tiene carrera futbolística A el alto nivel Pero todo dependerá de lo que él se cuide Y de lo que él rote Aunque yo considero que esta puede ser su última temporada En el Barcelona Y estoy seguro que cuando se vaya del Barça Va a ir a la Liga de Estados Unidos ¿Qué año será? Pues o este verano que viene O el siguiente Lo más normal es que sea el siguiente y no este Pero yo sigo pensando que se va a ir este verano Si el Barça consigue grandes cosas Por ejemplo, vamos a suponer que Barça gana la Champions Vamos a suponerlo Pues Luis Suárez quizás diga Ahora es el momento de irme Ahora es el momento de irme en lo más alto Y pienso que haría bien Es decir, yo si soy Luis Suárez O otro como hizo Xavi Ganando el triplete Se piró Dejándolo en lo alto Claro Si el Barça no gana nada Me extraña que Luis Suárez quiera irse así Por la puerta de atrás Sin conseguir nada Me extraña mucho Pero bueno, vamos a ver qué pasa Pero esto lo dice Lodeiro Lodeiro que es muy buen amigo De Luis Suárez Muy buen amigo Y si dice esto Es por algo No pienso él que dé unas declaraciones Diciendo lo que él habla con Luis Suárez Diciendo Oye, es que él me pregunta sobre esta liga Que le gusta, etc Si esto no fuese cierto Porque entonces puede salir Luis Suárez y decir Oye, es Que eso es mentira Y no creo que haga esto Lodeiro Porque uno No gana nada Y dos Es su amigo Porque va a mentir así Por lo cual no tiene sentido Y esto es cierto Luis Suárez Tarde o temprano Se va a ir a la liga de Estados Unidos Yo pienso que se va a ir Para el equipo de Beckham Que Beckham lo quiere muchísimo Encima Beckham quiere juntar A Luis Suárez Con Cristiano Con Messi Quiere hacer allí una locura Eso ya va a ser mucho Más complicado Pero bueno La información sería esta Lodeiro Compañón de la selección Y amigo de Luis Suárez Afirma Que Luis Suárez Quiere ir a la MLS ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creeis que su futuro está allí? ¿Creeis que este va a ser El último año de Luis Suárez Y de Barcelona? ¿O creéis que todavía le quedan Dos años más en el Barça? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creeis que es buena opción Que se vaya? ¿Creeis que ya no está Para el nivel del Barcelona? ¿O pensáis Que todavía le quedan Muchos años A un alto nivel Y que tiene que continuar En el Barça O en otro club De Europa? Yo pienso que tiene todavía Recorrido en Europa Pienso que si se cuida Y descansa Como dije Puede jugar dos años todavía A un alto nivel Pero Todo esto dependerá Del propio Luis Suárez Pero bueno Dejadme todos los comentarios Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Por supuesto ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!